Según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones, CETREX, en los primeros tres meses del ciclo de cosecha de café 2020-2021 se acumularon 24.19 millones de dólares en ingresos. Guillermo Yacobi, presidente de la Asociación de Productos y Exportadores de Nicaragua, nos habla acerca de cuáles son las problemáticas que se están dando en la exportación de este producto. Dos cosas en realidad que se están viviendo con respecto al café. Uno es el problema de exportación debido a falta de contenedores, pero también estamos hablando que había una reducción en la cantidad y el volumen exportable debido a condiciones tarifarias, debido a condiciones impositivas y obviamente problemas que han surgido a raíz de la crisis sanitaria que estamos pasando en estos momentos. Y los huracanes porque también tenemos problemas climáticos. Es decir, el café tiene una serie de afectaciones y todo eso suma para que haya habido una disminución importante en el volumen exportado. Yacobi asegura que el problema no se encuentra en la demanda de este producto, sino en la falda de recursos para producirlo. El café está teniendo demanda. Es más, los precios han estado subiendo debido a la demanda que tiene el café. Lo que está sucediendo es que el costo para producir el café se aumentó considerablemente debido a la reforma fiscal del 2019. Entonces, esta reforma grabó los insumos agrícolas que son bien importantes para la producción de café. El café está disminuyendo su volumen, pero es porque dos cosas. Primero, los precios no estaban buenos y después nos clavaron un montón de impuestos y eso hace que sea caro producirse. Afirma que la reforma tributaria ha tenido un gran impacto en este sector. Imagínate que aumentó los costos de producción de 20 a 25%. Entonces, ¿qué sucede? Y déjame dar algunas estadísticas, yo creo que son importantes. El periodo cafetero, en primer lugar, o el año cafetero empieza el 1 de octubre del año y termina el 30 de septiembre del siguiente año. Entonces, en el periodo cafetero que va hasta el momento, que empezó el 1 de octubre del año 2020, estamos hablando que tenemos una reducción en kilogramos de 10.440.000 kilogramos. Se espera que la problemática con respecto a la falta de contenedores se resuelva de manera rápida para tener una efectividad en las exportaciones. Para Noticias 12, Fabiana Plata.